Comprar cereales, cuadraditos de avena, papel para armar, té rojo, un vino con etiqueta blanca, bordes dorados y un escudo antiguo, pan de salvado con semillas, chocolate con asmendras, leche, nesquik, tomates frescos con olor a tomate o tomatitos cherry, kiwis medio kilo, peras, bananas, miel y jengibre para la garganta, un pulver negro, porque tengo frío. Pescar. Salí a pescar con los amigos de papá, pero papá ya no está. Los pescados pegaban aletazos para un lado y el otro en el muelle, pero en verdad se peleaban con la muerte. Querían vivir, extrañaban el agua. Cierro los ojos, veo a un pirata manco. Me acuerdo de los libros de la colección Villiquen, tapas amarillas, verano, la quinta, el perro, pentaneo, la pileta, abro los ojos. Flasheo con el agua plateada, quieta, parece que agoniza. Los peces saltan, caen al agua, se sumergen. La vida vuelve a ellos y desaparece. El agua pierde oxígeno y se seca. Ellos crecen y ahora, fuertes, los peces gobiernan el mundo.